¡Suscríbete al canal! Hoy tuvimos una grata reunión en el Museo Amancio Alcorta, que lo queríamos conocer, y cuando nos invitaron a tener una reunión le dijimos por qué no hacerla ahí, ¿no? Bueno, cuéntame cómo está la situación del Museo Molina Campos. El museo nosotros lo recibimos en teoría en noviembre, cuando nos hicimos cargo de la Fundación Molina Campos, que estaba un poco, casi te diría, desarmada, habían renunciado casi todos los miembros, armamos una comisión nueva, pensando que teníamos una cosa lindísima para hacer, para hacer proyectos y demás, y nada, después nos encontramos con una realidad totalmente adversa, o sea, no, qué sé yo, el museo debía cinco años, o cuatro años, perdón, de la FIP, quizás estamos terminando con él al día, cálculo que esta semana o la semana que viene, hacía cuatro años que no se presentaba nada en la IGJ, o sea, estaba al borde de desaparecer. Cuando quisimos empezar a tomar parte en el museo y, bueno, ir al museo y demás, tuvimos algunos problemas que los tuvimos que solucionar. Al borde de un abogado, te lo diría, pero no llegamos a eso, gracias a la intervención de ex-miembros de la comisión anterior que nos dieron una mano, y te diría que hace dos meses que recuperamos gran parte de los cuadros, nosotros tenemos 130 cuadros, había 104 cuadros que estaban en una baulera que no nos querían entregar las llaves, y, bueno, hace dos meses logramos, bueno, primero que Consuelo, mi hermana, renuncie, después que nos entregue todas estas cosas que tenía ella a poder, ah, como si fuera la dueña, que las fundaciones no tienen dueño, eso es claro, ni se heredan, digamos, que yo sea hermana de Consuelo es porque quiero esto, porque lo he visto nacer, uno de los fundadores es mi madre, y ojalá pudiera estar haciendo otras cosas que no estar haciendo esto, porque desde lo personal me está un gran sacrificio poder estar trabajando con esto, no crean que esto es un negocio o algo, hay que tener mucho amor por esto para hacerlo, y le agradezco a todos los que me acompañan en esta tarea. Así que nada, hace dos meses entramos, el museo está con muchísima humedad, los cuadros, casi diría que el 100% hay que restaurarlos, porque estamos haciendo un convenio con la Universidad de San Martín para poder hacer esto, los tenemos en una guarda, y estamos viendo cómo hacer para juntar plata, para poder hacer todo lo que hay que hacer. Claro, y en esa línea, la reunión hoy con los funcionarios municipales tuvo dos ejes, uno que vamos a contar de vuelta dentro de un ratito, que tiene que ver con el museo, y otro la recuperación de la Quinta de Florencio Molina Campos en Cascallares, ¿es así, Adolfo? Exactamente, lo que nosotros decimos es, sirva esto, esta malintencionada acción de salir a decir que el museo se trasladaba a San Antonio de Areco, para buscarle la parte buena y decir, bueno, a ver, yo les decía hoy, si yo estoy en Buenos Aires un día, si viviera en Buenos Aires o acá en San Antonio de Areco, y digo, bueno, me voy a ir a almorzar a Moreno, que es un lugar que puede tener una serie de cosas turísticas para ver. Y me decís, voy al museo donde están los cuadros de Florencio Molina Campos, sí. Ahora, me decís, voy a la casa donde Florencio pensó, soñó, donde vivió, donde hizo esa escuela enfrente que la hizo con sus manos, donde pintó, donde recibió Walt Disney, donde todo eso, pero seguramente me voy a ir a esa casa, me parece que el valor simbólico, por eso yo te hablaba de lo que es patrimonio. El patrimonio importante de Molina Campos en Moreno es la casa, no el museo. Es más, el museo 6 años después de que murió Florencio. Esa casa está en nombre de la municipalidad, ¿verdad? Está en nombre de la municipalidad, sí. Y hoy estaría usurpada, según lo que te dicen los funcionarios municipales. Mirá, lo que me dieron a entender y lo que averiguó esta chica Florencia Ruiz Díaz, que es la que trabaja con nosotros, el señor que estaba ahí lo pusieron, no me acuerdo cómo se llamaba el intendente en ese momento, lo puso para que la cuide a la casa, y hoy está, nada, está ahí y se maneja como si fuera el dueño. Y en ese caso... Y en ese caso... Y, ojo, adentro están los muebles de Florencio, hay una fuente de Florencio que por lo menos hace unos años estaba, que trajo a Estados Unidos, que no sé si se la había regalado Pau o el Tinker o el mismo Walt Disney, y hay un montón de patrimonio que hace a Florencio y Molina Campos que me parece que habría que rescatarlo, ¿no? Y la idea que te dieron desde el municipio es trabajar en ese sentido, tratar de recuperar ese lugar. Colaborar para recuperar ese lugar, y poder desde ahí, bueno, armar un nuevo corredor turístico, digamos, ¿no? Nosotros le hablábamos un poco de lo que hay en San Antonio de Areco, en San Antonio de Areco tenemos 11 museos, pero no sé, tienes 80 restaurantes creo que hay, para que elijas, pero vienen 10.000 personas por mes a San Antonio de Areco, ¿no? Yo les preguntaba, ¿cuántos creen ustedes que puede ir de turismo a Moreno? Y, qué sé yo, ¿serán 5.000 al año? Bueno, entonces, me parece que hay que... Que Moreno tiene, hicimos una lista ahí de lugares cerca de Cascallares, de otros museos que hay y demás, poner todo eso en movimiento, y, bueno, van a tener turismo seguramente, hay que buscar cosas que sean atractivas. Perfecto, y con el torno al museo, ¿qué es lo que te dijeron? No, ellos ofrecieron colaborar, me parece que no tienen, este... Tienen muchas ganas, este... Y pocos fondos, si querés, para encontrarlo de una manera, pero nosotros les explicamos que hoy, a ver, el museo... Si nosotros quisiéramos abrir mañana el museo, la municipalidad no nos debería de dejar, no tenemos puertas de escape, no tenemos, no hay un solo matafuego, digamos, no tiene nada que permita que eso esté habilitado para hacer, y además nosotros tenemos que recuperar los cuadros, que como les dijimos, los cuadros vamos a estar dos años para recuperarlos, si lo hacemos en la Universidad de San Martín, nos tomaría 10 cuadros, cuando están los 10 cuadros terminados, podemos llevarles 10 más, y tardar más o menos 3 meses en cada tanda de 10 cuadros, tenemos 120, 130... Imagínate cuándo vamos a terminar. Cualquiera de las cosas que quieran inventar, que es decir, que estamos haciendo, me gustaría que en vez de tirarnos con leña, vengan a ayudar para poder hacer cosas, y no hacer desde... y mucho más gente que además no hizo nada, el museo, la otra vez sacamos la cuenta, desde el año 2000, hasta diciembre del 2019, y bueno, desde ahí para acá estuvo cerrado, o sea que podríamos decir que hasta hoy, el museo, sumando los días que estuvo abierto, no llega a haber estado abierto 3 años, bueno, yo espero poder abrirlo, de acá a dos años, y espero que a partir del día que lo abren, no se cierra más, esa es mi misión como director, si es que sigo siendo presidente, los presidentes, cada dos años hay que elegir nuevas autoridades, espero poder seguir colaborando, no tengo, eso, creo en esa democracia, de que tiene que haber alternancia, y seguiré colaborando con quien me reemplace, si hay alguien para reemplazarme, y si no seguiré tratando de trabajar en ECO, seguiré siendo el director, no sé, no te puedo hablar de lo que va a pasar en el futuro, pero el equipo de gente que estaba trabajando antes, estuvo 25 años, nunca lo hicieron, digamos, no quiero hablar mal de ellos, pero si vos les pones 25 años, o 20 años, que estuvo por lo menos 4 o 5 de los miembros de la comisión anterior, y te entregan 4 años atrasado AFIP, 4 años atrasado la IGJ, una elección que debería haber habido, o renovación de autoridades en el medio que no se hizo, porque la IGJ te dice que la tenés que hacer dentro de dos años, el museo cerrado, los cuadros con hongos, en el museo hoy estaba colocando el agua, porque no hay agua, a ver, me parece que nos tiraron con algo bastante deshecho, y a mí me dolió mucho que el otro día, en un programa de televisión de Moreno, digan los virales, como si fueran mi familia, la que está en esto, no tiene nada que ver, pobrecita mi familia, nuestra relación con el museo Molina Campos, es por mi madre, que es una de las fundadoras, que se llamaba, Florencia Aguirre Molina, era parienta de Florencio, y parienta de Virita, más pariente de Virita que de Florencio, pero además tuvimos una relación, yo viajé con Florencio Molina Campos a Europa, cuando tenía nueve meses, así que, y hasta que se murió, teníamos una relación, eran muy amigos, mis padres eran, mamá era parienta, pero eran muy amigos de papá, y venían permanentemente de San Antonio, hemos viajado con ellos a Europa, hemos, bueno, yo no me acuerdo absolutamente nada, imaginaría que eran nueve meses, de ahí que yo soy el que inauguro el museo, cuando se inaugura el museo, yo corto la cinta, porque la Virita Pile, que el otro día estaba pidiendo la foto, a ver si encuentro alguna foto de eso, la Virita que me pide que vaya vestida paisano, yo voy a la inauguración, y cuando iban a cortar la cinta el intendente, no me acuerdo quién era, yo tendría 14 años creo, cuando se hizo eso, me dice, no, la única persona que está acá, que tiene un sobrenombre puesto por Florencio Molina Campos, es el pichico, me decía ella a mí, ¿cómo te decía? el pichis, yo nací en plena revolución libertadora, y había un señor que le decían el pichi de la alianza libertadora, que se paró en una iglesia, el día que quemaron las iglesias con una ametralladora, y bajó a cinco, después lo dejaron como colador al pobre hombre, y al otro día estaba todo escrito a las paredes en Buenos Aires, el pichi de la alianza licia, el pichi licia, el pichi licia, entonces como yo había nacido ese día, me dijeron, alguna parte de la familia me decía el pichi. Adolfo, entonces la intención que tienen, no es irse, sino tratar de recuperar con muchísimo esfuerzo, el museo, y acompañar al municipio para que recupere la histórica quinta de Florencio. Exactamente. A ver, voy a ser claro, lo de mudar el museo, en este momento tenemos tantas cosas para pensar, y tantas cosas para solucionar y hacer, vos pensá que yo hace dos meses que pude entrar y tener las llaves del museo, estoy recién arreglando el agua, lo único que he hecho hasta ahora, o he podido hacer hasta ahora, es que anden las cámaras de seguridad, y las alarmas, más o menos, pero están andando, por lo menos en este momento puedo ver desde acá el museo si quiero, poner un poco en orden, tenemos que hacer inventario, tenemos que hacer un montón de cosas, si vos me decís a mí, qué es lo que vamos a hacer dentro de dos años, digo, no sé, poner el museo es en marcha, cuesta mucha plata, muchísima plata, hay que reformar las puertas, hay que hacer, agrandar los baños, los baños son diminutos, hay dos baños que son diminutos, no hay baño para gente con discapacidades, no hay escaleras, no hay rampas para gente con discapacidades, como vos vas a abrir un museo, y la parte de arriba, la tenés que hacer esa escalera monstruo que tiene en medio del museo, como sube una persona arriba, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el futuro? no me lo pregunten, porque te juro que no lo sé, ahora, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? bueno, primero arreglar todo lo que podamos, poner agua, terminar de arreglar, hacer un inventario, arreglar los cuadros, y si pudiéramos, a mí, ¿qué es lo que yo le decía hoy a este chico, a Manuel Fernández, y a Roberto del Regno? Si vos me decís, ¿cuál tendría que ser la prioridad? Pero yo sin ningún lugar a dudas, por favor, recuperemos el lugar donde soñó, pensó y dibujó Florencio.